No basta ganar, tenemos que ganar abrumadoramente, tenemos que ganar de manera contundente e inequívoca. Nosotros desde la revolución no estamos acostumbrados a negociar y para no negociar tenemos que tener los quórums de validez. No solamente la mayoría simple, no solo las tres quintas partes, sino también las dos terceras partes para las leyes orgánicas y para las leyes fundamentales que requiere la República en esta hora, lamentablemente aciaga por los malos hijos de la patria.